Vamos para Santander con nuestro compañero Eduard Pinilla, quien nos tiene información con respecto a este anuncio que hace el ELN sobre el cese de fuego y hostilidades en todo el territorio nacional. Eduard, muy buenas tardes. Hola compañeros, se espera que en las próximas horas se divulgue un documento a través del cual las partes en Quito que están negociando, gobierno y el ELN, pues revelen un documento a través del cual pues anuncien un cese bilateral al fuego y de hostilidades. Esto se da precisamente con motivo de la visita del Papa a Colombia. En las próximas horas, gobierno y ELN revelarán el acuerdo a través del cual se logra un cese bilateral al fuego. La razón, mostrar un buen gesto humanitario ante la visita del Papa a Colombia. Que tiene que haber un cese de hostilidades por parte del gobierno colombiano hacia los defensores sociales, defensores de derechos humanos y un tratamiento humanitario a los presos políticos de la organización. De acuerdo a este pacto, las partes en negociación se comprometen a un cese de hostilidades, de ataques a los oleoductos, de cese del secuestro y de otros actos de violencia. Como el ELN ha sido de bastante rengambre católico y de raíces cristianas, entonces se busca que con la llegada del Santo Padre se dé esa circunstancia, el cese bilateral. Hoy concluyó en Quito, Ecuador, el tercer ciclo de conversaciones que trajo para las partes unificación de varios temas que se relacionan con el conflicto en Colombia. La mesa de Quito, hay un ambiente bastante positivo por todos los frentes del ELN, por toda la organización. No hay una incisión, no hay un divisionismo en particular sobre esta situación en particular. Voceros de ONG de Derechos Humanos consideran que en este gobierno no se logrará definitivamente un acuerdo con esta guerrilla colombiana. Con este gobierno ya no se da falta ver con el próximo gobierno que llegue qué posibilidades hay de continuar con los diálogos. El cese al fuego comenzará a partir de la visita a Papal. En un mes en Quito, Ecuador, se iniciará nuevamente un ciclo, sería el cuarto ciclo de estas conversaciones que el ELN y el gobierno realizan desde hace más de un año. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.